Gracias. 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 Vamos con un paso doble con sabor a jaen. Panaceno. 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con un paso doble en Torero donde lo haya. José Lito, bienvenido. ¡Gracias! 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 Bueno, aprovechando que tenemos una coplera entre nuestras filas, he creído oportuno que podríamos tocar alguna copla. No voy a decir el nombre, seguramente tampoco. Espero que le guste. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Can ope! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.